¡Vamos la pata! ¡Y nos vamos pa'l festival! ¡Vamos la pata! ¡Arriba todos! ¡Vamos la pata! ¡Vamos la pata! ¡Vamos la pata! ¡Arriba todos! ¡Vamos la pata! ¡Vamos la pata! ¡Arriba todos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Y qué es lo que quiere usted? En ti yo voy a beber Cholita, boca donde va Yo le voy para el festival ¿Y qué es lo que quiere usted? En ti yo voy a beber Abran las casetas que todo es de amanecida Abran las casetas que todo es de amanecida Que esta rumba es buena y se goza aquí en Bahía Que esta rumba es buena y se goza aquí en Bahía ¡Flipti White! ¿Quién es Flipti White? ¡Flipti White! ¡Flipti White! ¡Flipti White! ¡Flipti White! ¡Flipti White! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!